Vale, quiero ver este vídeo. El otro día me dije aún que reaccionara a rutinas de Vadim Oleinik y tiene un vídeo en el que hace como una rutina ultra mega brutal, así que vamos a echarle un vistazo porque creo que puede estar interesante. Creo que este vídeo lo vi una vez cuando hablé de que le dio de que le dio rhabdomiólisis a Vadim por hacer una rutina tan brutal, bueno, una rutina no, por entrenar mucho tiempo con rutinas tan brutales que le falló un poco los riñones y tal y le dio rhabdomiólisis. Creo que este es un buen ejemplo de ese tipo de rutina. Rhabdomiólisis, si no recuerdo mal, es como que de hacer un esfuerzo físico muy intenso continuado en el tiempo, pero muy intenso tipo Vadim Oleinik, no muy intenso de entrenar 5 horas con rutinas brutales y acabar como acaba él en este vídeo y tal. Ese tipo de intenso, me refiero. Pues si haces eso durante muchos días, durante un tiempo continuado, tus músculos se empiezan a descomponer porque no tienes ya reservas de dónde tirar y tu cuerpo empieza a descomponer músculo para obtener energía. Y al descomponer músculo, ese material genera como un desecho que va a los riñones, si no si no recuerdo mal, y los riñones empiezan como a fallar y empiezas a orinar marrón y empieza a ir todo mal. Y lo que tienes que hacer es parar en seco, descansar y recuperar. Y es peligrosillo. Es un EMOM lo que va a hacer. Un EMOM consiste en que cada vez que marque el cronómetro del minuto, el minuto exacto, ya sea un minuto, dos minutos, tres minutos, cada vez que se clave en el minuto un punto, tienes que hacer un determinado número de reps que tú te hayas puesto. Y lo puedes hacer durante diez minutos, durante quince, durante veinte, o durante lo que quieras. Dios, si no lo entendí mal, va a ser treinta minutos de EMOM de cada ejercicio, con veinte kilos. De fondos con veinte kilos. Claro, en un EMOM cuanto más tardes en hacer el ejercicio, menos descanso tienes luego. Acaba de decir que en Maselap hace con cincuenta kilos un EMOM de treinta minutos. Me parece demasiado, ¿no? Eso o lo entendí mal, o se refería a las dominadas, no a los Maselap. La verdad que no me fijé si estaba haciendo bien el rango completo, ¿no? Ahora lo miro. A ver. Yo creo que sí las hace bien, ¿no? Lo hace tan rápido que no se ve bien si bloquea y tal, pero parece que sí. Vale, ahora va a ser flexiones, con veinte kilos, diez reps durante treinta minutos. Curioso, ¿eh? Que si no estira, que si no sube, que si no baja. No, no, no me pongo. Ok, entonces, vamos a poner la pantalla en el desplazador. Hay peligro ahí de que el disco le caiga encima del móvil. Cuidado. Diabedan a Abadín con la pantalla del móvil estallada, ya saben por qué. es normal que no esté muy musculoso porque son rutinas demasiado demasiado brutales no permite que el cuerpo construya tanto músculo porque se enfoca mucho más a resistencia obviamente está muy fuerte está mamadísimo pero no es un enfoque de hipertrofia total si él quisiera estar más grande y tal entrenaría de otra manera yo creo que no significa que esta forma de entrenar no construya músculo ya está reventado vale ya terminó ya terminó el de 30 minutos de flexiones ya lleva una hora de entrenamiento las dominadas las bajas las va a hacer con 32 kilos sin correr interesante aquí pensamientos filosóficos de explicar que tienes que pensar en positivo que no puede estar pensando ya me estoy cansando cada vez voy más cansado sino que tienes que pensar que puedes hacerlo que es fácil para ti que lo puedes completar sin problemas y tal un poco ahí de mentalidad no de ganador que si no estira que si no sube que si no baja a ver si dice algo de que no hace rango completo porque a lo mejor simplemente lo hace porque como es con mucho peso y tal no quiere forzar la articulación del codo al bajar del todo y tal vale dijo que no dijo nada con respecto a eso simplemente dijo que no te quedes parado abajo descansando porque entonces gastas más tiempo luego descansas menos te cuesta más que la hagas toda seguida siempre ya le quedó un minutillo es curioso porque ha hecho fondos flexiones dominadas y ahora va a ser fondos en barra o sea tres ejercicios de pectoral va a acabar con razón acaba tan reventado con 20 kilos 30 minutos 10 reps para subirse para hacer los fondos en barra hace un muscle up de regalo con 20 kilos se dan en cuenta que acaba de hacer un emom de 30 minutos con 20 kilos a 5 repeticiones no con 30 kilos a 5 repeticiones haciendo dominadas y ahora va a ser en cada minuto un muscle up con 20 kilos a ver el muscle up toma joder tío que quiera que gracias mandero por el host y no se le ve tan reventado así la cara y tal o disimula muy bien no pero agüita el primer ejercicio es que no te cuesta el proceso como dije antes alimenta el peso con la que podrás terminar la cantidad de tiempo que quieras meter a ti ¿ok? ok, entonces el último ejercicio es muscle up te recomiendo que te metes muscle ups en el final si eres intermediario o avanzado puso... ahora va a hacer el muscle ups al final después de hacer 3 de pectoral y 1 de espalda ahora mete muscle up que es un ejercicio de espalda y pectoral y que es técnicamente más difícil no me fijé cuánto peso tiene y cuántas reps creo que está haciendo 5 reps ah vale 3 reps 3 reps con 20 kilos supongo no me fijas ya se quitó la camisa ya mira cómo está ahora sí que está en las últimas ya eh dios mira 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 esto es lo que ahora van a ver lo que ya es hacer una rutina demasiado bruta como para que te dé rhabdomiolisis mira cómo los calambres que le dan en el cuerpo cómo le reaccionan los músculos ante el esfuerzo que está haciendo ita ¡Tiene una especie de fallo muscular de cintura para arriba completo no se puede ni mover todos las músculos los tiene como engarrotados le están dando calambres Y aún así sigue Y aún así sigue Mira, mira, mira Mira los calambres Brutal Azúcar Azúcar Que brutalidad Se ve contrae solo el pectoral Es que es demasiado Bueno, si tradujésemos lo que estaba diciendo Pues seguro que no serían cosas muy bonitas Esto es muy motivante Muy espectacular Dan ganas de entrenar solo con verlo Pero deben saber que ese nivel de esfuerzo Ya es un poco pasarse de la raya Y de hecho a él le pasó Lo puso en su Instagram y tal Que le dio rhabdomiólisis Como explicamos al principio Por demasiado sobrefuerzo Por sobreentrenamiento de verdad Como comenté al principio también No significa que Es que no puedes hacer rutinas un poco duras Porque te vas a poner malo No Es un nivel ya extremo Extremo, extremo Como lo que acaba de hacer él Que han sido ¿Cuántos fueron en el final? El de fondos El de flexiones El de dominadas El de fondos en barra Y el de muscle up Cinco Cinco rutinas Con lastre De emom Durante 30 minutos sin parar Con 20 kilos y demás Es una brutalidad Entonces bueno Mucha motivación Vadim es el putísimo amo Eso está claro Pero sí que es verdad Que ahí se pasó un poco de la raya Por así decirlo Y puso en peligro su salud Te jodos en peligro La noticia Subítere Te jodos en peligro su salud Y la fotografía Sabpi Sab οποemente Todas en peligro su salud Y entonces Abel Cos better Claro En peligro Р ¡Gracias!